¿Marco Asensio? Y continuamos con este bloque de noticias porque Lucas Modric ha sido convocado por la selección croata donde él ha manifestado sus 37 años no piensa para nada retirarse ha sido convocado para el juego frente a Gales y Turquía pero Lucas Modric parece ser que parte de la renovación con el cuadro Real Madrid sería que dejara ya la selección croata pues a este jugador, subcampeón del mundo no se le pasa por la cabeza para nada alejarse de la selección de su país y esto dicen en los pasillos madridistas que no ha gustado para la renovación Lucas Modric a sus 37 años sigue campante con la selección croata además es el líder, además es el número uno además la rompe, Real Madrid tendrá que esperar se estaba esperando el retorno de Dembélé frente al Atlético de Bilbao en la liga española recordemos que el jugador francés hace rato está alejado por un inconveniente médico pues bien ese departamento médico ha dicho que Dembélé no va a aparecer frente al Atlético que ese retorno aún no se va a dar jugador importantísimo cuánto le hace de falta al cuadro de Xavi lo mismo que Pedrick y ahora Lewandowski que también está por fuera y parece ser que tampoco lo van a apurar para que esté en el juego frente al Real Madrid o sea que Dembélé seguirá guardado porque quieren que su recuperación sea totalmente clara y no forzar su retorno pero eso sí Xavi tiene que estar diciendo por favor sáquemelo rápido necesito a este jugador en mi terreno de juego porque Barcelona gana pero juega poco otra del Real Madrid para terminar este bloque señores para ustedes aquí en mi canal de YouTube Marco Asensio que está escuchando una posible oferta del Barcelona pero ya ha pasado no me aterraría ya ha pasado pero ha pasado con jugadores de estratosfera Galácticos Marco Asensio es un buen jugador pero pasar del Real Madrid al Barcelona parece ser que no está bien con Ancelotti no lo tiene en cuenta el jugador bajó totalmente su rendimiento está en duda su renovación pero del Real Madrid al Barcelona espero que solamente sean rumores porque esos pasos normalmente generan que se potencialicen y cuando jueguen contra el Real Madrid la metan toda no creo que Marco Asensio se vaya a prestar para tantos señores aquí está este bloque de noticias para todos ustedes nos vemos siempre y digan a sus amigos que le den aquí un like y que se suscriban a este canal